Nosotros actualmente hemos podido identificar más de 50 armas de fuego de distinto calibre. Actualmente hemos recuperado en el día de hoy varias de ellas. Todavía hacen falta que culminen varias diligencias y allanamientos para poder tener el total de las armas que han sido recuperadas en las distintas diligencias y poder tener con certeza cuántas hemos ubicado el día de hoy. En el día de hoy, en conjunto con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Información Policial, hemos realizado una serie de diligencias tendientes a recuperar armas de fuego de distinto calibre que son armas que pertenecen a los estamentos de seguridad de la República de Panamá. Para tal fin, pues, tenemos que inicia una investigación en marzo del año 2019, investigación esta que arrojó en la misma que tenemos tanto personas civiles como personas que pertenecieron a los estamentos de seguridad involucradas en el tráfico ilícito de armas. Esta investigación, pues, trata sobre un delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico ilícito de armas de fuego. Actualmente se mantienen todavía realizando por parte del despacho distintas diligencias en distintos puntos del área metropolitana. Dentro de las personas que se encuentran actualmente aprendidas, tenemos civiles y se encuentran personas que en su momento estuvieron vinculadas a los estamentos de seguridad ocupando altos cargos dentro de estos estamentos. En primer lugar, tenemos en el día de hoy se aprendieron un total de 19 personas. Hay algunas que están siendo desaprendidas, pues, verificando ciertos aspectos con relación a las armas, con relación a la vinculación que puedan tener ellos con la investigación. En cuanto a las diligencias de allanamiento, las mismas todavía no han culminado. Tenemos equipos en conjunto de la Fiscalía con la policía que se encuentran haciendo diligencias en distintos puntos en este momento recuperando otras armas que hacen falta dentro de las que ya han sido recuperadas. Y en igual sentido, pues, las audiencias correspondientes para las personas que se les vaya a imputar algún cargo van a ser solicitadas dentro de las próximas horas ante el juez correspondiente. En el caso de las pistolas, podemos decir que las mismas son de distintos calibres. Obviamente, todas estas armas fueron traídas para ser utilizadas en los estamentos de seguridad de la República de Panamá. Ese era el objetivo final de estas armas y hemos verificado que están en manos de particulares y en manos de personas que no les corresponde mantener estas armas de fuego, sino que deben estar en los estamentos de seguridad del Estado. ¿Para qué ha estado por ellas? Obviamente, sí. El Estado hizo en su momento las negociaciones correspondientes con la empresa que realiza la importación. Y en este caso en particular, eso se ventilará ante el juez correspondiente.